Buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Y bueno, hoy la cocina tabasqueña de Mamalupe les va a compartir una recetita muy sencilla. Yo voy a rellenar estas cuatro papas. Las voy a rellenar con queso, queso, este es queso manchego y aquí también tengo queso de hebra. Que también si me hace falta voy a rallar y le voy a poner a las papas, al queso le voy a poner cilantro bien picadito. Le voy a picar este jitomatito y le voy a picar este pedazo, esta puntita de poro. Porque yo ayer conseguí este poro, miren que grande era, enorme, grandísimo. Bueno, más grande hasta acá porque tenía sus hojas grandes. Entonces yo para poderlo guardar en el refrigerador le corté la punta y le corté una parte de sus raíces. Porque así viene con sus raíces y sus hojas. Para los que no conocen el poro, este es el poro. Se los quiero mostrar por eso. Entonces yo le iba a poner cebolla, el cilantro, el tomate y la cebolla. Pero me acordé del poro. El poro se lleva muy bien. Hace una mancuerna perfecta con la papa. Hay una crema de papa con poros. A ver qué día se las preparo. Y este, entonces como tengo este poro, lo voy a ocupar en vez de la cebolla, en vez del pedazo de cebolla que le iba a poner, le voy a poner mejor el poro, el tomate, el cilantro. Esto lo voy a revolver todo con el queso y para rellenar las papas. Las papas las voy a cocer. Bueno, aquí ya pelé la papa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a quitar esta punta. Y aquí, con mucho cuidado, voy a abrir la papa. Aquí la voy a abrir con mucho cuidado que no nos vayamos a cortar. Y que la, la parta, hasta ahí nada más. Hasta ahí la vamos a dejar nada más. No la vamos a despegar toda. Y así la vamos a cocer con sal. Y cuando ya estén cocidas, no la vamos a dejar recocer tanto. Cuando ya estén cocidas, las sacamos y ya, entonces es cuando vamos a rellenarlas del queso. Y ahí les voy a ir mostrando. Y también voy a hacer unos ejotes rellenos, también de queso. Se pueden rellenar con jamón y queso. Yo en esta ocasión nada más voy a ocupar queso. Y bueno, también va, desde luego, vamos a usar huevos porque los vamos a capear. Un poquito de harina también, desde luego, para pasar los huevos. Y esto va para ir capeándolos. Ahorita les voy a ir mostrando cómo los vamos a hacer. Voy a cocer los ejotes y las papas. Y les muestro. Y les muestro. Bueno, pues aquí ya piqué el poro, el cilantro, un pedacito de pimiento dulce y el jitomate. Aquí lo voy a revolver con el queso. Y ahorita vamos a rellenar los ejotes que ya los tengo zancochados. Los zancoché por 10 minutos, por eso lo estoy haciendo con mi mano, porque esto lo tengo que revolver así. Pero las tengo muy limpias. Aquí vamos a revolver. Esto es opcional, quiero decirles. Si ustedes no le quieren poner nada al queso, lo quieren poner únicamente el puro queso, está bien. No pasa nada. Este, yo lo estoy haciendo así porque, pues así me lo enseñaron a hacer, pero también se puede hacer sin ponerle nada, ningún ingrediente más. Aquí vamos a rellenar ahorita ya nuestras papas y nuestros ejotes. También podemos rellenar nuestros ejotes con queso panela y jamón. Se le pone una capita de jamón y el queso que ustedes prefieran, el queso que a ustedes les guste. Bueno, aquí vamos a rellenar, primero vamos a rellenar nuestras papas. Miren, aquí les di 20 minutos. Hay que tratarlas con mucho cuidado. No podemos hacerlas con brusquedad porque se nos rompen. Acuérdense que la papa es muy suave. Hay que tratarla con suavidad. Aquí, aquí las vamos rellenando. Las vamos a capear. Que vayan generosas de queso. Que vayan generosas con el capeado. Este, se tapa, no se derrite. Aquí ya tenemos nuestra primera papita. Esta se me despegó, pero no pasa nada. Aquí le ponemos el queso y ponemos la tapa. También se pueden hacerlas de las dos maneras. Esto es cuestión de gusto. También se puede hacer de las dos maneras. O sea, con ustedes se les haga más fácil. Aquí está. Aquí ya las vamos a capear. Esto, despegarlas así es nada más para que no tengamos problemas con la tapadera. Cuál corresponde a cuál, ¿verdad? Esa es la idea. No es porque sea por otra razón. Quedan deliciosas. Y vamos a hacer un caldillo. Pero eso ya se los voy a hacer, a mostrar. Pues, es adecuado para cuando uno no quiere comer carne. Pero las podemos hacer el día que queramos. Pues, ahora vamos a rellenar nuestros cejotes. Ahora me preguntarán, ¿y cómo voy a rellenar los cejotes? Yo me hice esa pregunta cuando mi amiga Sonia, la maestra Sonia, fue que me enseñó a hacer esto. Este, me dice, ¿no has hecho los cejotes rellenos? No. Hay cejotes rellenos, sí. Se rellenan los cejotes. Y a mí se me hizo, ¿cómo rellenar cejote por cejote? Y dice, pues sí, ya vas a ver cómo se rellenan. Y entonces, cómpralos y yo te digo. Compré los cejotes. Y bueno, ya me explicó, ya me dijo cómo se hacen. Y se hacen de esta manera. Aquí vamos a hacer nuestro molotito de queso. Aquí ponemos nuestro queso. Y vamos a forrarlo de ejote. Aquí, miren. ¿Ya vieron cómo van quedando? Yo les digo que son unas cuerditas de leña. Como así las hacíamos en el rancho. Las cuerditas de leña. Se juntaba la leña. Y ahora los vamos a amarrar con unos jolochitos. Yo, este... Aquí tengo unos jolochitos para amarrarlos, porque también se pueden amarrar con hilera. Pero, bueno, vamos a usar lo que tenemos en nuestra naturaleza, que el Señor nos regala tantas cosas. Y el joloche, pues, aparte de que nos sirve para amarrarlos, le da sabor también. Aquí. Ahí está. Y los vamos a capear. Y los vamos a capear. Así los vamos a hacer todos. Cuando yo los tenga listos para capearlos, les voy, les muestro. Así los vamos a... Así los vamos a capear. Vamos a quitarle un poco de joloche. Para que se vean bonitos. Y esto se zafa fácil. Cuando los vamos a comer, no hay problema. Aquí tenemos nuestros ejotes rellenos. Así los vamos a hacer todos. Y los vamos a capear. Y ahorita, cuando yo vaya a capear, les muestro. Les quiero mostrar también cómo los podemos hacer con el jamón. Aquí yo tengo estas rebanaditas de jamón. Si ustedes tienen jamón más grande, bueno, le ponen el jamón más... Lo cortan. Aquí vamos a envolverlo. Bien, bien. Bueno, vamos a sacar un poquito de queso. Para que enrolle bien. Y aquí ya vamos a forrar bien. Aquí los vamos a forrar bien, forraditos. Hay que procurar que los ejotes... Yo, porque esto fue lo que me trajeron. No tuve la oportunidad de escogerlos. Pero cuando haya la oportunidad de escogerlos, que sean ejotes largos, todos. Porque nos ayuda más con ejotes más largos. Aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Amarrar. Y así, así los vamos a hacer todos. Pero les quería mostrar también cómo van con el jamón. Bueno, me quedó este queso. Que ya está preparado. Ya le puse los ingredientes que ya vieron. Entonces, como me quedaron las puntitas de papa. Para donde le corté a las papas, las puntas. Aquí los voy a revolver y voy a hacer unos tacos dorados. Con esto hacemos unos taquitos dorados de queso con este poquito de papa. Mira, aquí los vamos a revolver. Vamos a aprovechar todo. La cosa es no tirar nada. Desde luego le puedes poner más papa. A mí se me olvidó poner una papa de más por si me sobraba queso. Entonces, revolverlo y hacer unos taquitos de papa con queso. Son deliciosos. Los taquitos doraditos de papa. Aquí le va a faltar papa. Aquí se lleva más una papa más. Pero bueno, no las tenemos. Con lo que tenemos, así lo vamos a hacer. Bueno, ahí les voy a mostrar. Pues aquí ya tenemos. Salieron cuatro taquitos. Miren. Cuatro taquitos de queso con poquita papa. Se le puede poner más papa. Bueno, pues aquí tenemos nuestras cuatro papas. Y me salieron dos, cuatro molotitos o cuerditas, le digo yo. Bueno, ejotes rellenos. ¿Para qué le vamos a poner más nombre? Ejotes rellenos. Y este, aquí voy a poner, voy a separar las claras de las yemas. Aquí van las yemas. Yo les retiro el ombligo. Esto no me gusta. Tengo aquí siete huevos. Voy a batir seis. Si no me alcanza, pues, hago más. Miren. Yo así las separo. Y les quito el ombligo. Así lo voy a hacer todo. Lo voy a batir. Y cuando ya lo tenga listo, este, para capear, ya les muestro. Aquí ya lo estoy pasando en harina. Nada más es para que el huevo pegue bien. Y esta, pues, como quedaron muy pobres. Ay, discúlpenme que los ejotes no estaban, como deben, que tienen que ser largos. Todos los ejotes deben ser largos. Pero yo no puedo ir a escogerlos. No tengo la oportunidad de salir a escogerlos aquí. Lo que encargo y me traen, bueno. La idea es, aquí lo importante es darles la idea de cómo los pueden hacer. Que hay tantas cosas que podemos hacer. Ya, este, aquí le pasamos tantito también a nuestras papas para que pegue bien el huevo. Esta les aseguro que van a quedar deliciosa. Les vamos a hacer un caldillo, si ustedes quieren hacer el caldillo. Si quieren hacer nada más una salsa. Como todo está cocido, este, pues, ya no pasa nada. Ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer, qué le quitan, qué le ponen. La cocina es tan noble, tan generosa, que nosotros podemos hacer las cosas con lo que tengamos. No precisamente, si no tengo algo que lleva, no lo voy a hacer. No, yo he aprendido a lo largo de mi vida que no nos podemos limitar por eso. Tenemos que salir adelante con lo que tengamos. Aquí va una papa. Ahí va una papa. Aquí, este, voy a voltearlos. Así los vamos volteando. Con cuidado. Bueno, aquí ya estamos sacando del aceite nuestros ejotes, rellenos. Las cabecitas también, las puntitas, hay que ponerlas así para que queden bien cociditas. Miren, miren cómo están quedando. Y aquí va a salir una papa. A esta le falta un poquito aquí. Nada más. Y así van a quedar todas. Bueno, ahora voy a capear las otras papas, pero quería decirles que en el tiempo que dejamos un momento el huevo, lo debemos mover porque se asienta y entonces ya no podríamos capear nuevamente. Miren, aquí se va bajando el huevo. Aquí, aquí con cuidado, con nuestras manos. No nos vayamos a quemar. Estas papas están un poco gruesas. Hay que buscar que las papas no sean tan gruesas y alargaditas y no tan gruesas. El huevo también debemos procurar que no se nos pase de batido, porque también se adelgaza pronto. Ahí está. Nos bañamos más. Y ponemos el otro ejote. Nuestro ejotito relleno. Bueno, pues les muestro. Así quedaron nuestras papas. Estas son las papas y estos son los ejotes rellenos. Miren, ahorita voy a hacer un caldillo para luego mostrarles y de pilón nos salieron cuatro taquitas con lo que sobró del queso donde rellenamos las papas y los ejotes. Hice cuatro taquitos con la papita que le quité a las puntas de papa. Bueno, cuando yo tenga el caldillo les voy a mostrar. Los vamos a probar. A ver cómo queda. Aquí vamos a hacer la salsa para nuestras papas rellenas y los ejotes. Aquí yo voy a licuar seis jitomates. Para esto no necesitas, yo nada más la voy a licuar y ya la pongo a sazonar. No necesitas asarlos, ni, bueno, esto es cuestión de gusto, ¿verdad? Aquí sí yo les dejo a su elección como quieran ustedes hacer la salsa. Yo la voy a hacer de esta manera, así muy sencilla. Voy a ponerle nada más un pedacito, un dientito de ajo, un pedacito de cebolla. Como no puedo poner chiles picantes, voy a ponerle un pedacito de chile de pimiento. Este, de este pimiento voy a poner un pedacito porque no puedo poner chile picante para que tenga sabor la salsa. Le voy a ponerle un pedacito de cebolla, no mucha cebolla, yo no les aconsejo. En las salsas la cebolla, mucha cebolla resalta mucho el sabor. Y ya quita, y voy a ponerle un habanerito, pero nada más la pura cascarita. Sin, sin que lleve la, la semilla ni la avena, para que no pique, nada más le dé, le dé. Ahorita voy a checar si no es muy picoso el chile. Parece que no, porque no tiene olor fuerte. Esto es todo lo que yo voy a poner. No le, esta salsita así sencillita, con más chiles habanero, nada más. Con chile habanero, sin ponerle más nada, queda deliciosa. Pero yo no puedo hacerla picante. Entonces, ahorita la voy a licuar y ahorita les muestro. Bueno, aquí yo puse a calentar tantito aceite. Voy a poner nuestra salsita a que se sazone. Aquí voy a poner la sal. La voy a sazonar con su salecita. Y ahorita les voy a, aquí ya sazonó nuestra salsa durante 10 minutos. Ya se sazonó. Ahora vamos a poner nuestras papas. No las voy a poner todas, porque no las vamos a ocupar todas ahorita. Entonces, voy a poner dos de, hay que dejarlas en seco para ponerlas cuando ya se van a comer. Para que no se, este, como todo está, está cocido, es cuestión nada más de, de dejar que se sazonen un poquito. Unos dos minutitos. Pues así quedó nuestro plato. Nuestra papa rellena y el ejote relleno. Yo lo partí porque no me puedo comer unas papas enteras y el ejote. Y aquí lo voy a acompañar con unos arrocitos blancos y frijolitos que ya tengo hecho. Pues vamos a probar primero nuestros cejotes. Bueno, estos a mí me fascinan. Los he hecho muchísimas veces y me encantan. Y las papas, pues ni se diga, también quedan riquísimas. Ustedes si quieren pueden hacerlas más delgadas. De una papa pueden sacar cuatro porciones. Yo lo quise hacer así porque, pero cuando la papa es muy gruesa, es mejor hacerla en cuatro rebanadas y ya lo vamos empalmando. Este, pues bueno, vamos a probar cómo quedaron nuestros cejotes. Riquísimos. Estos cejotitos quedan de lujo con su salsita, con bastante habanero, ni se diga. Con estos frijolitos y nuestro arrocito blanco. Y bueno, como sobró queso y las puntitas de las papas, lo hice taquitos. Las papas están deliciosas. Y con el queso, miren, con su quesito, con su quesito están riquísimas. Yo les aseguro que si las hacen, les van a gustar muchísimo. Miren su quesito. Si esta receta les gustó, por favor, compártanla, denle like. Que de esta manera sigue creciendo la familia de mamá Lupe. Yo no, esto no lo hago con fines de financieros, de dinero. No, 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 no. Yo lo único que quiero es compartir con ustedes estas recetitas que son fáciles, económicas. Y bueno, y muy buenas, riquísimas, de sabor, sustanciosas, tienen todo. Y bueno, espero que les haya gustado. Si gustan hacerlas, pues ustedes no revuelvan la receta. Como lo hice yo, hice jotes y papas juntos. Pero como eran poquitas las dos cosas, por eso quise hacerlas así. Entonces, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les mando un abrazo bien apretado. Bueno, sigamos cuidándonos con nuestro cubrebocas. No salgo, pero si tengo que salir a algo, me pongo mi cubrebocas, por favor. Hay que hacerlo. Es de la única manera en que podemos cuidarnos. Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!